Sí, señor, estoy con un maestro de la música latinoamericana, pero sobre todo de Perú, ese gran país lleno de cultura, de historias y de lugares maravillosos. El maestro Tito Manrique, director de La Cosa Nuestra está conmigo, esa orquesta que es Marca País de Perú. ¿Verdad que sí, maestro Tito? Un abrazo, lo abrazo desde Bogotá y desde República Dominicana, que son mis dos países principales, para decirlo así. Mi querida Carol, muy contento por tu invitación y no, nada, feliz de estar en tu programa. Muy agradecido además porque es una linda oportunidad para poder transmitir a toda la comunidad latina, sobre todo a la gente de Colombia y República Dominicana, la salsa criolla y nuestro folclore peruano. Sí, total, y por eso es mi interés en esta nota tan linda, porque todos los que siguen mi trabajo como periodista saben que soy una enamorada del folclore latinoamericano, y usted es un ejemplo de ese folclore. Es la primera vez que entrevisto a un artista peruano, quiero que sepa, maestro, yo estoy muy honrada. Que sea usted, porque usted es un orgullo para todos los peruanos, con su salsa criolla y con su valses. ¿Y cómo es que se llama la otra, la otra, el otro? El andó, el festejo, el pan alivio, la zamafueca y los valses, claro. El andó, ese nombre me encanta, el andó. El andó. Sí, la Cosa Nuestra es su banda, que es, digamos, lo patrimonio de Perú, que es marca País Perú. Ustedes son unos embajadores de la cultura peruana. ¿Qué es la Cosa Nuestra? Cuéntele a los dominicanos, a los colombianos y a los latinos qué es. Cosa Nuestra es una agrupación que empezó como conjunto y que ahora es orquesta, que inició en el año 1999. Su objetivo fundamental es difundir los géneros musicales de la costa peruana. Landó, festejo, zamacueca, valsi, pan alivio, dentro de los géneros principales. Y la salsa criolla es la fusión de los ritmos peruanos, ya mencionados, con excelentes canciones del repertorio de la salsa de todos los tiempos. A eso se ha sumado también no solamente el tema del repertorio y los géneros musicales, sino también un poco del estilo de la salsa involucrado con lo criollo y afroperuano. Y por otro lado también la participación de músicos de diferentes partes del mundo que han hecho que la salsa criolla se universalice. Yo recuerdo al maestro Jairo Varela, director del grupo Nietzsche, la salsa emblemática de Colombia, que siempre mencionaba Perú porque había sido el primer destino de la salsa colombiana, de la salsa. ¿Usted pudo sentir eso, ese amor de Colombia hacia Perú a través de la salsa con el grupo Nietzsche? Uf, por supuesto, Cali Pachanguero. También había un tema que se llamaba Me Sabe a Perú, que lo grabaron en Perú. Me Sabe a Perú. Y recordamos con mucho cariño a Jairo Varela y también al gran Tito Gómez, que nos regaló unas canciones espectaculares como Cómo Podría Disimular, Las Mujeres Están de Moda. Y Grupo Nietzsche significa la música, digamos, que los peruanos, los salseros, hemos bailado mucho y apreciado también no solamente por su calidad musical, sino también por su tremenda rumba. Maestro Tito, en esa banda nuestra, en esa cosa nuestra, que es homenajeada por el Estado, por el Congreso, que se vuelve marca país, ¿cómo asumieron ustedes esa responsabilidad? Porque yo me imagino que usted como músico tan sencillo que es, tan natural, como que se abruma un poco. ¿Cómo fue? ¿En qué momento la marca Cosa Nuestra se vuelve esa marca país para Perú? ¿Y usted siendo el líder? Cosa Nuestra, digamos, nos sucedieron cosas muy bonitas a partir del año 2015, en que ganamos Viña del Mar en el escenario de la Quinta Vergara, en Chile. Ganamos una biblioteca de plata con un tema que compuse, que se llama Sonero de Callejón. Inmediatamente al siguiente año fuimos nominados al Latin Grammy con el disco Proveneros de la calle, en la categoría Tropical Fusión, y ahí nomás vino una gira al África, y viajamos al Festival de la Alegría en Marruecos, y las cosas, ya en el 2018 volvimos a Viña del Mar con el tema de la rumba para el bailador, y cuando sucedió todo eso, el Congreso de la República nos premia, y después que el Congreso nos premia, PROM Perú decide incluirnos dentro del catálogo de los artistas de marca Perú, donde, bueno, figuran artistas importantísimos como Jean Marcos Iñao, o La Señora de Bayón, por mencionar a dos artistas, o Susana Vaca también, ¿no? Artistas importantísimos de nuestro folclor peruano, y de nuestra música peruana, y para nosotros fue un verdadero honor, ¿no? Pero cada cosa que iba sucediendo año con año era algo así como que, como tú bien dices, nos abrumaba, porque uno se dedica a hacer la música y ponerle todo el cariño al mundo, y recibir todo este bombardeo, digamos, de situaciones que son muy bonitas y muy gratificantes, nos ha permitido llegar hasta esas instancias, y también comprometernos a seguir trabajando en favor de nuestro folclor. Maestro, ¿en qué año comienza usted con este amor y la música? ¿La música en qué momento llega a la vida de Tito Manrique? Yo aprendí a tocar la guitarra a los 14 años, más o menos entre 12 y 14 años, gracias a mi padre, don Javier Manrique, que fue un excelente guitarrista criollo, y él tocaba muy bien la guitarra, y entonces me enseñó. A partir de eso, y pasito a pasito, camino a camino, y conociendo gente, fui iniciando una carrera, como quien dice, sin querer, queriendo, como diría el Chavo del Ocho, y en el proceso ya comencé a, no solamente a conocer gente que me fue dando consejos y ayudándome con el tema de la guitarra, sino que posteriormente también ya tuve la suerte de poder estudiar con diferentes maestros como Álvaro Lagos, con el maestro Carlos Jaire, con el maestro Jorge Madueño, y luego posteriormente estudiar una carrera en la Escuela Nacional Superior de Folclor, donde ya me gradué como un docente en especialidad de música, ¿no? Es decir, usted también se dedica a enseñar el folclor peruano, a enseñar la guitarra. Digamos que la guitarra es el símbolo de la música peruana, ¿o a cuál instrumento usted se lo acredita? En Colombia, el acordeón. En República Dominicana, la tambora y la guira. ¿Cuál sería el símbolo de la música peruana? A la música criolla, definitivamente el... La guitarra criolla es la figura representativa de la música criolla y yo creo que su partner, su compañero es el cajón peruano. El cajón y la guitarra, ¿no? Y las castañuelas te invitan al jaranón criollo. Y en el caso, por ejemplo, de la música afroperuana, se incluyen elementos que ya son más de la música latina, como el bongó, las congas, el cencerro, por ejemplo. Y ojo que el folclor peruano no solamente abarca la costa, sino también la sierra y la selva. En la selva hay una diferente gama de instrumentos de percusión y de instrumentos sonoros de vientos, de caña que, digamos, son muy representativos de la selva. Y en la música andina, el charango, el bombo legüero y las zampoñas y las quenas. Uy, eso está muy complicado. Maestro, pero esa es la guitarra criolla, esa que usted tiene en la mano. ¿Qué hace hacer esa guitarra? ¿Cuántas cuerdas tiene? Esta es una guitarra, bueno, tú sabes que la guitarra es una creación que proviene de la vigüela y que se convierte luego en un instrumento de seis cuerdas y que se crea en España. Y esta guitarra, ¿qué caracteriza la guitarra criolla? Es básicamente el toque, ¿no? Es un instrumento de seis cuerdas de madera. En este caso estamos hablando de una guitarra que es española, es una guitarra olivera que suena bastante bien y que tiene pino báltico, tiene palisandro y tiene ébano y suena más o menos así, ¿no? Maestro, mi sueño era ser, uno de mis sueños era ser guitarrista, pero yo no toco ni el timbre. Y he explicado a mis hijos a ver si me siguen la corriente y no me hacen caso, les compro guitarra y en mi caso me hacen. ¿Cómo hace uno para que los hijos se enamoren de un instrumento tan hermoso como la guitarra? La guitarra es un instrumento bien complicado. Yo te cuento que mi hija, por ejemplo, que también se dedica a la producción musical, a los arreglos y también compone, canta, estudia en la escuela, está haciendo mis pasos totalmente. Cuando ella cumplió 12, yo le regalé una guitarra, pero ni la sacó del estuche. Y yo dije, bueno, mi hija de repente no va a ser músico. Pero con el tiempo, me encanta verla ahora tocando muy bien la guitarra, además también toca muy bien el piano. Y es un instrumento difícil, pero yo creo que cuando uno encuentra, digamos, la relación, jalas el hilo de la madeja, te terminas enamorando. Yo la verdad es que desde que yo la vi por primera vez y que mi padre la trajo, desde que la vi yo me enamoré de este instrumento. Ese amor por la guitarra se refleja ahora con el tiempo, ¿no? Mire, es que yo digo que el que toca la guitarra es el alma de las fiestas, porque es que la guitarra acompaña a todo. Oh, no, maestro, yo me imagino que es tu familia. Por supuesto, con la guitarra uno toca las canciones que suenan en la radio y agarras la guitarra y te pones a cantar la que está de moda y todos están contigo y es el alma de la fiesta realmente la guitarra. Y en la música criolla, si no falta la guitarra, el cajón y un buen cantante y ya no necesitas un equipo de sonido ni discos, nada. Eso es sonido. Maestro, usted menciona mucho la música criolla. Defíname para Tito Manrique, ese gran músico peruano, ¿qué es la música criolla de Perú? Sí, bueno, la música criolla está comprendida, digamos, en los géneros musicales que te mencioné, ¿no? Por ejemplo, el vals criollo, la polca, por ejemplo, dos instrumentos, dos, digamos, géneros musicales que no son originarios de Perú, sino más bien son europeos. Entonces, en ese proceso, digamos, de intercambio cultural de Europa a América, yo creo que también ha pasado en Colombia, ha pasado en muchos países del mundo, digamos, géneros musicales como, por ejemplo, la mazurca, la polca, el vals, la jota aragonesa, por mencionarte algunos géneros musicales que venían de Europa, digamos, eran recibidos por la población y ellos, a partir de la creatividad, conformaron conjuntos y agrupaciones que crearon un nuevo sonido al que denominaron vals criollo. Eso ocurre, digamos, antes de comienzos de la república o casi, claro, casi ya finales de la república, o sea, entre 1880 y pico y a 1920, entonces se desarrolla este estilo musical al que llaman vals criollo y que denominan guardia vieja porque posteriormente, del 20 en adelante, con la influencia de Norteamérica, se crea una nueva forma de vals y aparecen compositores tan emblemáticos como Felipe Pínculo Alba que hace posible de que escuchemos una forma distinta de vals. Y, por ejemplo, él incluye una temática, digamos, diferente al vals y también una armonía distinta que era, bueno, por la influencia de Norteamérica más que de Europa, ¿no? Entonces, eso es la música criolla comprende no solamente la misma música sino también es un estilo de vida. Está incluida la comida, los modismos, la forma de ser, es familiar, se hereda, es como una tradición que ha venido heredándose década a década, ¿no? Se comprende el vals dentro de lo criollo pero también lo afroperuano, el festejo, el andó, la marinera, limeña, la zamacueca, o sea, todos estos géneros musicales digamos que se desarrollan en la costa del Perú forman este criollismo que digamos que es lo que tú estás escuchando digamos a través de lo que te he mostrado pero digamos fusionado con elementos de afuera, ¿no? El andó, maestro, tócame un pedacito de un andó bien sabroso. Uno bien conocido que es una recopilación de Kaitro Soto que es el Toromata. Este tema inclusive lo grabó Celia Cruz en salsa. Por favor, éxito latinoamericano, no sabía que era peruano esto. Claro, es este... Y porque, bueno, Celia le puso ritmo a toda la música latinoamericana pero de Cuba a Perú hay mucha distancia, ¿no? ¿No le parece interesante ese viaje? Y el Toromata es un andó que, bueno, digamos que se comercializó en ritmo de salsa pero que forma parte de nuestro género de nuestras recopilaciones. Ahora, este mismo género musical por ejemplo que en la guitarra suena más o menos como lo he tocado con estos bordones y con estos rasgueos y que en el cajón suena por ejemplo Con el cajón. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar la base del cajón y a eso agregarle una canción que no forma parte del repertorio peruano pero que suena más o menos así, ¿no? Por ejemplo, este... Estoy enamorado Desde que yo te conocí Cuando toqué tu mano Sabía que eras para mí Entonces, lo que hacemos nosotros es utilizar una canción que es la canción que la volcó a nuestra emera que se llama Te amaré Sí Le damos ritmo del andó Le agregamos los metales armonizamos la canción Está la esencia del andó peruano pero digamos con elementos armónicos melódicos y de repertorio que ya no forman parte de nuestro de nuestro acervo popular peruano sino es una mezcla de ambos Claro Y ahí es donde nace la salsa criolla Yo sé que después de esta entrevista muchos colombianos y dominicanos y latinoamericanos van a buscar la cosa nuestra y además así está en Instagram, ¿verdad maestro? Como la cosa nuestra Así que en Instagram me pueden encontrar como Cosa Nuestra de Tito Manrique y también en el Facebook como Cosa Nuestra de Tito Manrique y toda la música la pueden encontrar en las plataformas en la plataforma que usted más prefiera Amazon Spotify iTunes Deezer la que usted más prefiera y lo encuentra como Cosa Nuestra de Tito Manrique Cosa Nuestra de Tito Manrique Mira maestro usted habló también de la comida peruana que además de la música se combina con la comida como casi todos los países latinoamericanos pero Perú Perú es el símbolo de la música de la comida latinoamericana usted lo sabe y eso creo que ustedes han hecho un muy buen trabajo ¿Cuál es su comida favorita y la que combina con esa música que usted hace con esa salsa criolla? Tú sabes que por ejemplo hay mucha comida bueno el plato emblema en Perú es el ceviche el ceviche es de los manjares de los potajes más deliciosos que puede tener la gastronomía peruana pero también está el ají de gallina el arroz con pollo el lomo saltado el rocoto relleno ahí en Arequipa el coichactao por la sierra de Cusco o sea hay mucha 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 gastronomía mucha comida diferentes sabores diferentes sensaciones digamos maravillosas la hora de comer ¿no? y lo que nos caracterizamos los polones es que a nosotros nos gusta comer mucho aunque a mí se me ve un poco delgado pero a mí me encanta comer y este buena muela buena muela buena muela y la verdad es que se combina muy bien se combina muy bien con la música si uno va a una cevichería donde venden ceviche lo que a mí me encanta es que a veces yo he llegado a algún lugar de esos a comer ceviche y uno encuentra ahí que hay mucha salsa suena la salsa criolla algún día llegas a un restaurante y vas a escuchar la música que te estoy comentando que suena mucho en estos restaurantes porque es como que hay una relación entre la comida y la música maestro mire ya se nos acabó el tiempo usted habla tan bueno que divertido que hombre tan culto estoy muy orgullosa de conocerlo de compartir espero que este sea el inicio de una relación muy linda entre lo que yo hago como periodista y usted como músico y que me use como instrumento para eso que usted está diciendo quiero que terminemos esta nota con su canción favorita peruana y que me la cante y me la toque ahí aunque sea un pedacito ¿cuál sería esa maestro? oh este me gusta hay una que es así dice bueno es que hay tantas canciones lindas voy a pensar una que dice así que es de un maestro mío que se llama Carlos Jaire ok soñando con la gloria de tu amor que es mi obsesión tus ojos proyectaron en mi alma un pleniludio tus labios incitantes empezaron a besarme y yo enamorado te besaba tiernamente la luna que asomaba la montaña contemplaba enternecido perfume de amapolas y de nardos saturaban nuestro idilio dulce melodía que en la mañanita en choza lejana triste despertar que vino a empañar el romance de un sueño frente a la realidad maldigo el orfanda de vivir sin tu amor contemplo el medallón que me diste al partir para no más volver y aquella cinta negra que tus manos terzas dieron a las mías fue aquel que responde luto fue el inexorable que dejó tu ausencia para mí sufrir ¡Uy! ¡Pero qué belleza! El maestro Tito Manrique director de La Cosa Nuestra una banda representativa de Colombia además que es Marca País mire La Cosa Nuestra es como 440 para República Dominicana Marca País ¡Qué belleza! Maestro Tito Manrique muchas gracias por este tiempo Dios lo guarde lo bendiga y ahora a seguir impulsando la música peruana como de la misma manera que se ha impulsado la comida para que el mundo conozca más de ustedes Muchas gracias Carol definitivamente te abrazo mucho y te agradezco mucho esta oportunidad yo lo súper valoro lo valoro mucho te agradezco mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!